Marcelo, bienvenido, hasta por encontrarte con toda la gente que va a ser parte de este año, ¿no? Sí, con mucha emoción, con mucha emoción, son los 30 años, así que poder ver a todos, es muy lindo siempre, es algo muy tradicional ya en el programa nuestro de hace tantos años encontrarnos para hacer la tapa de la revista Gente, y es el punto de encuentro donde ahí comenzamos a transitar la temporada, así que con mucha emoción, hay mucha gente que hace mucho que no veo, hay otros que lo vemos más seguido, pero muy contento de empezar otro nuevo ciclo. Sabemos de todos los que están en la pista, pero también, ¿qué cosas querés aportarle de todo lo que es tu historia en la televisión de todos estos 30 años y que la gente va a poder revivir en este año de Showmatch? Bueno, yo creo que los 30 años en la tele atraviesan a mucha gente, por lo menos creo que lo que me pasa a mí le va a pasar a un montón de gente que está atravesada por estos años nuestros en la tele. Por eso el primer programa un poco va a ser un homenaje a todo eso, un montón de notas y de personas que estuvieron con nosotros, los que estuvieron y los que no están, son muchos años en la televisión y queremos recordar esos lindos momentos, algunos no tan lindos, hay personas que hoy se extrañan también y que van a estar presentes en ese primer programa, así que va a ser un poco algo fuerte para todos, la verdad algo fuerte para todos, solamente yo de pensar que mi primera hija la tuve cuando arranqué el programa, o sea, en el año 1988 Mica, pero Cande en el 1990 la llevaba Mica casi cuando era una bebita, tener hoy un nuevo hijo de 4 años a punto de cumplir 5, la verdad que es muy fuerte, muy movilizante todo lo que se viene, eso es muy movilizante, tener el súper bailando de esta categoría, de este nivel, con este nivel de jurados también, y después poder por primera vez ir a buscar a toda la gente al interior, que eso nunca yo lo hice, lo hicimos sí en giras de ritmo en la noche porque no salía en el aire, que eran shows, de repente encontrarnos ahí con 15.000 personas, como va a pasar en el nodo tecnológico de Santiago del Estero, a mí me tiene muy emocionado. ¿Tienes ganas de seguir encontrándote con la gente cara a cara? Sí, me encanta, para mí es una experiencia fascinante, y encontrar los talentos de todo el país, los genios de la Argentina, va a estar buenísimo. ¿Podrías no haberlo hecho? ¿Podría haber ido a hacer el equipo? ¿Por qué decidiste hacerlo? Lo decidí hacer porque esta es una idea que ya la teníamos de hace un tiempo, y yo, si te acordás, en el año 2013, yo ese año no estuve en la isla, y lo hizo Mariano Yudica al soñando por cantar, y esa era una idea que yo la quería hacer yo, la hizo muy bien Mariano, pero siempre eran las ganas de ir y poder estar ahí con la gente, y poder recibir a los talentos locales, y emocionarnos, conmovernos con las historias de cada uno. Yo cuando veo el interior, yo soy del interior, entonces a mí me emociona mucho. Esa frase hecha de que el país no sacaba en la General Paz, y es verdad, al contrario, el país empieza a andar a partir de la General Paz, y encontrarnos con la gente. Yo cuando voy, cuando voy a hablar con toda la gente del interior, y encontrarme con algunos personajes de allá, me moviliza mucho. Es muy fuerte para mí todo el recibimiento, y cómo te tratan, y el amor que te dan. Entonces pensar que podemos ir a muchas provincias de Argentina, me encanta. Por ahora estamos pensando una vez por mes. Ojalá que se pueda ir, no sé, cada 15 días, hay que ver también los tiempos. Yo quiero que me acompañe mi mujer también, entonces el hecho de que la familia acompañando todo esto es algo fuerte, entonces hay que armarlo a nivel familiar. Pero creo que los 30 años de Showmatch merecen un festejo así, y así como la gente nos ha venido a buscar a la tele durante muchos años, esta es una manera de nosotros retribuirle tanto amor, yendo a buscarlos a ellos a los lugares ahí donde nos vengan. Bueno.